Presentamos Salir del Silencio, Voces de Cálices, 1900-1938, que ha sido publicado por ONAR. Le hablamos con su autora, con Marta Herr. Muy bien. Lo he producido de bien, Marta. Sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Qué hace una americana de Illinois, Chicago y Illinois, en Cálices? En Cálices, bueno, yo era profesora en la universidad y acababa el doctorado, ¿no? Y digo, bueno, ahora otra cosa, ¿no? Entonces, un amigo me dijo, esto de Cálices, que en la época empezaron a vender casitas por ahí, ¿no? Que, entonces, ah, siempre me han encantado los pueblos de España, ¿no? Esto de hacer un domingo una excursión a un pueblo, esto, ¿no? Entonces, pero esta casa, que yo compré una casa en Cálices sin haberla visto, ¿no? Entonces, voy, no he estado nunca en Cálices. Pero tengo una casa en Cálices. Sí, una casa en Cálices. Y es que siempre me ha gustado mucho esto de hablar con las mujeres en la calle o los hombres, lo que sea. Y yo estaba haciendo un trabajo de investigación, me aburrí mucho, me senté en la calle con las mujeres a hablar y ellos me contaban cosas y así empezó, ¿no? Y luego, enseñando, yo vi que yo podía buscar unas becas para hacer historia oral. Y una vez que empecé, me enganché y quería saber, saber, saber. Y era una época cuando la gente, bueno, no todos, ¿no? No todos, ¿no? No todos, pero mucha gente quería contarme cosas de su pasado, ¿no? Y empecé, ¿no? Y empecé, es que es como otra vida en el pueblo, ¿no? Una vez que empiezas a entrar en las vidas de la gente. Y luego, bueno, y luego conocí a unos hombres que eran anarquistas, ¿no? Que querían contarme toda la historia del pueblo, ¿no? Y en tres semanas venían cada otro día a contarme cosas y empecé a entrar, de verdad, en otro mundo que yo no tenía ni idea, ¿no? Y era, pero con los años, yo pasé muchos años, como he visto, 25 años preparando esto, ¿no? Bueno, había años en que no pude trabajar, pero una vez que empecé, después de jubilarme, no pude parar hasta terminar esto y organizar todo esto. Eso me costó mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero no es solo de la guerra, es también la vida de las tradiciones del pueblo, pero también. Pero es que yo tengo una amiga, una mujer que donde vivo ahora, de Burgos, y me dice, ¡Ay, Marta! ¿Me ha contado mi abuelo estas historias? Así que la gente dice, esto es muy de Cali. No, no, no. Es de todo. Es muy universal, sí, sí, sí. El libro está estructurado en capítulos, recuperas esas voces desde 1900 a 1938, pero ¿qué temáticas vas tocando? Bueno, la temática... Has contado esta temática de los anarquistas, pero... Sí, sí, sí. Lo que yo vi como tema, es que yo soy de literatura y veo temas, ¿no? Bueno, si te entrevistas en Pérez Galdós. Sí, 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 en Galdós, claro. Entonces, lo que yo vi era esto, es que incluso uno dijo estas palabras, construir, no destruir, paz, ¿no? Y yo vi este tema saltando en muchas historias, ¿no? Y era muy interesante porque se puede ver en la república, construir, ¿no? A principios de la guerra, destruir, ¿no? Luego, construir la colectividad, ¿no? Y yo vi esto, pero también había, por ejemplo, un romance que contaba una mujer de 94 años, donde era también la mujer fuerte, ¿no? Que quería conservar su honra, luchando contra un hombre malvado, esto, ¿no? Entonces, había esta clase de tema también de la mujer fuerte, a veces no tanto, pero sí. ¿Está la fascinación de Hemingway también aquí? Bueno, no creo que tanto. Yo, en realidad, de guerra a guerra no me interesaba. Me contaron estos que eran soldados y todo, pero esto no toco. Yo toco lo que pasó en el pueblo, que había conflictos dentro del pueblo, ¿no? Durante la guerra. Pero yo, aunque a Hemingway, claro, me fascinó, sobre todo cuando era más joven, ¿no? Hoy esto, esto. Pero yo no pienso como él, ¿no? Pero, ¿qué tiene para los americanos el Mediterráneo? Porque, dices, y sobre todo, bueno, sí que sabemos lo que tuvo para los americanos la guerra civil española. Sí, sí. Pero, sobre todo, ¿qué tiene para los americanos? La fascinación de Hemingway por España, Dorothy Parker por Valencia también. Sí, 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 también. Lilian Hellman por Valencia. Hay un componente. Hay mucho, sí. Bueno, este libro, ¿no? Claro, como yo vivo en Albuquerque, lo vendo en Albuquerque, ¿no? Entonces, se reúnen grupos de personas que leen el libro juntos, ¿no? Porque les gusta mucho esto de las historias. Algunas historias tocan a la vida en Nuevo México. Hay uno sobre la rivalidad entre dos pueblos y es del ganado y la cuestión de la tierra. Pues esto es exactamente lo que pasa y pasó en Nuevo México y en muchos sitios, ¿no? Entonces, y el Mediterráneo, bueno, España, como yo puedo, como muchos saben, España, no sé, y los americanos les quieren mucho, quieren mucho a España, ¿no? Y el Mediterráneo, yo creo que, bueno, es un poco eternal también, ¿no? Es que hay algo en esta vida, la gente, las aceitunas, el mar y todo eso, ¿no? Eso es emocional. Sí, es emocional, sí, sí, sí. La comida, claro. Y la gente, ¿no? Es que normalmente la gente nos acepta bien, ¿no? Es que hay, los españoles son abiertos y yo creo que los americanos también somos, ¿no? Y yo creo que esto siempre nos hemos llevado bien con esto, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje. Los americanos, te transformas, Marta, Gertz, muchísimas gracias por haber venido aquí a la Feria del Libro, pero sobre todo por esa parte de nuestro patrimonio oral, esa parte de nuestra historia, a través de estas voces de Cali, 1968, haberlas llevado a América, ¿eh? Y esa función de llevar nuestro patrimonio oral y nuestro patrimonio cultural a América y servir de puentes y demostrar que la cultura es universal. Sí, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. De nada, gracias. Gracias por sacarnos el silencio. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Gracias.